Ya todos los rumberos de ahora Ya todos los rumberos de ahora Acordaron el tambor tocar Para que puedan escuchar la rumba Y más suave es poderla armonizar Cuando suene el tumbador Responde el coro Sonaremos el tambor Ahí sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Me dijiste que no querías y gozando de mi yo Sonaremos el tambor Donde vuelas en mi rumba siempre que hay una ocasión Sonaremos el tambor Más contento que no estás si no tenés invitación Sonaremos el tambor Y es que unidos seguiremos Sonaremos el tambor Escuchen el tambor Rupero pa' que no se como yo Sonaremos el tambor Hace la toque la rumba En el sol se prendió Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Oye miquita suena Oye miquita suena Oye miquito Oye miquito Oye Viquito, oye Viquito 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 Oye Viquito